La vida se trata de salir de un valle para subir a una montaña de eso se trata la vida Señoras y señores de salir del valle a subir a la montaña la biblia dice que David dijo Aunque ande en el valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque porque tú estás Conmigo cuando tú vas a la biblia la biblia habla que en la montaña donde está la gloria La montaña está la recompensa un día estaba yo afligido pasando un momento difícil y me dijo El Señor Iván quiero que te acuerdes de los mejores momentos del ministerio tus mejores momentos Tus mejores predicas cuando te llevé a ciertos lugares cuando has logrado ciertas cosas y me Preguntó quién estuvo contigo en ese momento y yo le dije fuiste tú no fui yo y me dice pues yo El mismo Dios que estaba contigo en la montaña bendiciéndote es el mismo Dios que está contigo En el valle ahora de las batallas no huimos de ellas aprendemos me encanta esta frase porque nosotros No, no vamos a la, al, al valle a sufrir a temer al valle vamos a aprender nadie sube a la montaña Sin pasar por el valle y lo que me encanta es que en el valle no estoy solo hoy te vengo a decir no sé Cuál es tu valle tal vez sea la enfermedad tal vez sea una crisis financiera tal vez sea algo matrimonial Algo emocional algo sentimental algo sentimental pero ahí no estás solo Dios te está esperando en el valle Para juntos llevarte a la montaña y te voy a dar las tres armas que todos tenemos para pasar por el valle Y subir a la montaña ve conmigo a primera carta de Corintios capítulo 13 verso 13 dice la escritura Tres cosas ojalá durarán para siempre la fe la esperanza y el amor aquí están las tres armas para pasar del valle a la montaña Y en la mayor de todas estas tres es el amor presta atención dice que siempre durarán la fe y la esperanza y el amor Son fuentes inagotables que nunca se acabarán que nunca te faltarán que siempre estarán para que nosotros las usemos Para enfrentar nuestros valles o las usemos para subir nuestras montañas nuestros sueños nuestras metas Nuestros anhelos nuestros éxitos nuestros momentos difíciles tentaciones pruebas Lea conmigo lo que dice romanos capítulo 10 verso 17 la fe viene por oír porque viene la fe por oír Es decir por oír la buena noticia acerca de Cristo y aquí viene una gran verdad para que cuides lo que oyes Lo que llevas por dentro lo alimentas o lo asesinas por lo que recibes en tus oídos o en tus pensamientos La fe se activa por oír las promesas de Dios pero también la fe se puede debilitar por estar oyendo malas noticias Mírame aquí por favor no puedes evitar que escuchar pero si decides que creer de lo que escuchas Dice la Biblia que aunque a todos se les predica la buena noticia no todos la reciben con fe Al final no es lo que andas escuchando es que decidas creer Pastor pero lo que está pasando en el mundo es verdad si es verdad pero por encima de esa verdad hay otra verdad De que Dios tiene el control de todo lo que está pasando y que no hay un justo desamparado Y que Dios nunca va a permitir que caigamos en algo que no podamos Les tengo una buena noticia a toda la iglesia a toda visión de impacto a todos los que nos están mirando De todo lo que vivamos si Dios lo permite es porque nosotros podemos difícil si pero posible que podamos salir adelante Efesios 6 16 dice que además de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo La Biblia dice que la fe es un escudo pero dice ojo lo que dice dice que el escudo de la fe hay que levantarlo Y hoy le vengo a decir a visión de impacto y le vengo a decir a la iglesia en general levanten el escudo de la fe Porque esto es lo que a ti y a mí siempre nos va a proteger Lo segundo que dice la Biblia que se nos dio para pasar del valle a la montaña en la esperanza Sabes que es la esperanza anota esto es una fuerza espiritual en nuestros corazones para alimentar la perseverancia A la montaña se sube con perseverancia pero es la esperanza la que me alimenta ser perseverante repito La esperanza no es esperar que algo pase a ver si Dios nos saca de esto no la esperanza es que levanto mi escudo de la fe Porque yo voy avanzando y provocando con perseverancia que las cosas sucedan La esperanza sabes que es la esperanza nos da el gozo y la satisfacción en el tiempo de la espera Todo proceso anota esto por más difícil que sea siempre trae bendición y beneficios a nuestra vida Dice la Biblia que la esperanza es lo que contrarresta la tristeza Uff atención la esperanza Ve acá nos da la alegría que necesitamos en el proceso para contrarrestar la tristeza que viene en el sufrimiento La esperanza te dice alégrate Porque lo que hoy es sufre no es comparado con la montaña que te está esperando después del valle Yo te quiero profetizar el día de hoy que todo lo que la crisis te robó Vendrá el botín de vuelta y de recompensa por no quedarte llorando en el valle Esto va a pasar y los exitosos no lloramos por lo que el valle nos quita Soñamos con lo que la montaña nos está esperando Porque la expectativa me encanta eso me da la alegría que necesito usar para contrarrestar la tristeza que el sufrimiento me está provocando Que sufrimos si nos entristecemos si pero la esperanza trae la alegría que contrarresta la tristeza del sufrimiento Nunca se te olvide eso lo vas a ocupar hoy lo vas a ocupar mañana algún día en la vida Vas a ocupar contrarrestar la tristeza con la esperanza en medio del sufrimiento ¡Gracias!